¡Bienvenidos al especial 10.000 suscriptores! ¡Olé, olé, olé! ¡Somos un montón de gente! Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado este canal durante todo este tiempo. Estamos muy felices y muy orgullosos. Estamos con los outfits primigenios, Patricia. Outfit OG de Nunu Nana. En este especial vamos a hacer un Q&A, que es una cosa que a lo largo de todo nuestro recorrido en el canal, al tener un podcast de K-pop, nos hemos ceñido bastante a hablar de K-pop y mucha gente nos ha preguntado cosas como completamente privadas de nuestra vida o cosas un poco más personales y nunca hemos tenido como ese momento de ponernos a contestarlas. Claro, al final a la gente lo que le gusta es el salseo y cuando les das la oportunidad, cuando les das el nicho de preguntar, pues ya se vuelven completamente locos y dicen, puf, es mi momento, voy a preguntar la cosa más bizarra de la historia. Hoy me toca a mí. Vamos a responder un montón de preguntas que nos habéis preguntado un montón de veces, así nos conocéis un poquillo más, pero también hablaremos un poquillo de K-pop. Un poco de todo, ¿no? Así que dicho esto, vamos con la primera. Hay una pregunta que ya hemos respondido unas 27 veces y aún así la han preguntado otras 27 veces. Yo creo que es la pregunta más preguntada de todo el canal. Es verdad que siempre la respondemos como de coñas y de jajas y vamos a responderla en serio para que sobre todo la gente que nos pille de nuevas pues lo sepa. Que no es un secreto. La susodicha pregunta es... Son dos realmente, Patricia. Es verdad, son dos. Somos pareja, somos primos, somos hermanos. ¿Qué somos? Y la segunda, que cómo nos conocimos. Sí, sois unos cotillas. Vale, a ver, somos novios. Ya está. Ya está. Ni casados, ni nada, novios. No, ni primos, ni hermanos. Es que cuando he leído la pregunta, porque ha habido una persona que ha puesto ¿Son primos o novios? Me ha venido a la cabeza el clip de TheGrefg en el que siempre ponen un tuit de yo con mi primo en la cena de Navidad. Oh, no. Respondiendo a la pregunta de cuándo nos conocimos. Nos conocimos en 2019. 2019, lo que quiere decir que este año haríamos 5 años. Habríamos, no. Vamos a hacer. Haríamos. Ya me ha dejado aquí en vivo, ¿eh? No, no. ¿Sabes por qué he dicho eso, Patricia? Porque los 5 años es como fecha clave. Y tú ya estás calentando para salir. No, no estoy calentando para salir. No estoy calentando para salir. Bueno, luego también está la de cómo nos conocimos. Cómo nos conocimos. Eso fue un poco más raro. Bueno, nos conocimos por Twitter. Un clásico. Y efectivamente, por si alguien se lo pregunta, es en relación al K-pop. Esta relación está fundamentada en el K-pop, como mucha gente se puede esperar. Y, evidentemente, el podcast está un poco... O sea, no surge por nada. O sea, los dos somos K-popers. Nos empezamos a seguir. Teníamos amigos en común. Creo que nos pilló en una época un poco emo a los dos. A mí más que a ti. Sí, aunque yo estaba también en un momento un poco rarete. Y simplemente un día le abrí un DM y empezamos a hablar. Si os gustáis, pues besaos, ¿no? Efectivamente. Y de ahí cuesta abajo. A ver, hubo como un breaking point, que fue como el concierto de Blackpink de 2018. 2019. Que en ese concierto nos podíamos como haber conocido por primera vez en persona. Y por cosas del destino, pues al final no nos acabamos conociendo. Y yo pienso que si nos hubiésemos conocido, a lo mejor no estaríamos hoy aquí. No estaríamos juntos. Es una posibilidad. Es raro, pero es uno de estos momentos que piensas... Podría haber cambiado el devenir de toda mi vida. O sea, a ver, tampoco tendría por qué haber pasado nada. Pero lo típico, igual te veo y digo... No me lleva tanto. En plan, me da pereza. Claro. Pero como la cosa luego fue escalando a más... Hablando, se conoce mejor a la gente. Efectivamente. En una fiesta igual... Es raro. Puedes dar una impresión rara a la otra persona. O sea, ya no mala, pero una impresión como que no es... No estás en tu prime. En plan, no es tu entorno. Otra pregunta, ya un poco más en relación con el podcast. Precisamente, el por qué empezamos el podcast. O sea, hay gente que nos ha preguntado por qué lo empezasteis. Yo creo que tampoco hay como ninguna explicación como súper de decir... Sí, estábamos en un momento, qué tal, no sé cómo. ¡No! Simplemente nos apeteía hacer el podcast. Y había otra pregunta, creo, que era como que de quién fue la idea. Fue un poco de los dos, realmente. Sí. Es como que tú sembraste la semilla. Era el momento auge podcast. Y era como, pero ¿por qué no hablamos nosotros? Y además, como que no había mucha gente hablando de K-pop. Entonces era como, alguien lo tendrá que hacer, ¿no? Alguien se tendrá que sacrificar. Yo ya le empecé a dar vueltas y dije, va, pues vamos a hacer el podcast. Por las risas. A ver qué sale, ¿no? La cosa es que ha escalado demasiado. Claro, o sea, había otra pregunta que era que si nos esperábamos llegara tanta gente. La respuesta es no. Definitivamente no. Definitivamente no. O sea, yo sí que me lo tomé un poco en serio. Tipo, hostia, ya que lo hago, voy a intentar como que salga bien, que esté mono. En ese sentido eres muy en mentalidad de tiburón. Por decirlo de alguna forma. O sea, pero como que cuando Marcos hace algo, se centra en como hacerlo súper bien. No es como voy a hacerlo así de jajás, medio tirado y luego ya vamos avanzando. No, no, no. Lo quiero hacer bien desde el primer momento. Nosotros pensábamos que literalmente nos iban a ver como, no sé, 100 personas a lo largo de un año. Y la realidad es que subimos el primer podcast, subimos como dos TikToks. Y como que a los tres días teníamos ya 300 suscriptores, 200 suscriptores. Que diréis, no es mucho, coño. Pues para no salir de ningún lado, para nosotros era como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y pues nada, la cosa fue escalando bastante. A la gente le gustaba mucho. Y estamos aquí 10.000 suscriptores ya. Ya somos 10.000 aquí. Con respecto a por qué lo hicimos, nos apetecía como expresar opiniones del K-pop y demás. O sea, yo siempre he sentido como que en el K-pop las opiniones eran muy superficiales. Y siempre estaban como muy fundamentadas en me gusta tal grupo, están no sé qué, están no sé cuánto. Hay que monas salen, hay que guapas salen. Y era como, en el K-pop hay tantísimas cosas para hablar que como nadie se le ha ocurrido ponerse a hablar de decir y esto y lo otro y esta polémica y esta problemática. Como que me faltaba discusión, conversación. Era como que todo el contenido que veíamos de alguna forma era de noticias o mucho más imparcial. Nada de opinión. Y fue tipo, ¿y si simplemente hacemos esto como hablamos todos los días de K-pop en casa pero con una cámara delante? Y así fue. Lidia nos pregunta, ¿en qué creéis que habéis mejorado desde el capítulo 1 del podcast? En todo. Yo sinceramente creo que en todo. Literalmente en todo. El primer capítulo del podcast, si me lo pongo ahora, no puedo conmigo, Patricia. O sea, es que me detesto, me odio. Creo que eso le pasa a todos los creadores de contenido, en plan que coges como la primera pieza audiovisual que tienen disponible en sus canales y es como... Sí. Tampoco la borras porque al final es como nostálgico, ¿no? Es como, está ahí. O sea, vengo de aquí, ¿no? Pero... Sí. No sé, yo sinceramente creo que en lo que más hemos mejorado es como, sobre todo, de hablarle al micrófono, compenetrarnos. La primera temporada fue un sin parar de que se calle el pavo, solo habla el pavo. Yo he intentado mejorar en eso también, ¿vale? Yo también he intentado mejorar al contrario. Porque era como Marco sepeando, yo asintiendo. He tenido que empezar a como desarrollar la capacidad de hablarle al micrófono, que me cuesta bastante. Me sigue costando a día de hoy. Según para qué cosas, ¿eh, Patricia? Según para qué cosas. Como tengas que hablar de comprar, gastar, no hay quien te suelte. Ya se sabe que la sección capitalista es mi sección. Entonces, de eso no hay problema. De eso os controlo. Luego, también, cuando me cabreo y me caliento, dadme campo que corro. Para otras cosas sí que me gusta un poco y todavía estoy intentando como mejorar. Y sobre todo hay una cosa, que eso no se nos ha ido. Y hay mucha gente que llega de forma completamente aleatoria al podcast y se queja de las muletillas. En plan, tipo, en plan, en plan. Y es como, no puedes evitarlo. O sea, también te quiero decir, no es el informativo, ¿sabes? No estamos en un registro formal de comunicación. Estamos en un podcast de dos personas en su casa con una cámara y dos micrófonos. Entonces, un poco de chile en eso. Sí que es verdad que no podemos pasar nuestra comunicación en tres palabras repetidas a lo largo de dos horas. Pero... Hay que no decirlo, Patricia. El podcast en un principio también fue muy inspirado porque por aquel entonces solíamos ver a la pija y la kinky. Obviamente. Y era además como cuando estaban en su pic. Un beso a Carlos y a Marián desde aquí. Carlos, a ver cuándo vienes al podcast. Con el paso del tiempo hemos como generado nosotros nuestra propia forma de ser delante del micrófono y demás. Sí. Ahora ya simplemente vamos piloto automático. Por seguir un poco con el tema podcast, ahora pasamos ya a más cosas de nuestra vida. Nuestra queridísima Navi, Kpopmag, nos ha preguntado, ¿objetivo a largo plazo con Nunu Nana Podcast o Nunu Nana en general? Un objetivo como tal determinado yo creo que no tengo. Porque esto lo hemos hablado con Navi y ella, por ejemplo, dice que cuando consigue entrevistar a The Voice se retira, cierra todo y es como mi objetivo en el que Kpop ha sido cumplido. Yo ya y hasta aquí he llegado. Yo creo que esto es un poco ver hasta dónde llegas, ¿no? Ver cuánto puedes estirar el chicle. Y también un poco hasta dónde a ti te apetezca también. Claro. Esto yo es una cosa que siempre lo he dicho. Nosotros no vivimos de hacer esto como salta a la vista. Nosotros tenemos nuestros trabajos. Ahora responderemos esto que hay otra pregunta sobre esto. Pero nosotros no es como que pusemos el canal tipo tenemos que ganarnos la vida con esto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el objetivo en fin último para mí es conseguir cosas guays, crear como muchísima comunidad y a largo plazo pues conseguir cosas en plan dentro del Kpop que podemos entrevistar algún ídolo o lo que sea. Sería increíble, pero... Esa es otra pregunta que han repetido bastante, ¿eh? Claro, no tenemos como el... Una meta fijada de decir, buah, hay que... Do it for hair. Sí. Simplemente ir subiéndolo, crecer de forma orgánica y ya está. Y ya está que dure. Respondiendo a lo que he dicho antes, Daniela nos pregunta, ¿tenéis un trabajo aparte de Nunu Nana? Yo ahora no. Ahora tú no tienes trabajo. Ahora yo no tengo trabajo. Estás desempleada. Estoy desempleada. Bueno, estoy medio empleada porque yo en realidad soy modista, me dedico a hacer cositas, pero del arte no se vive. Y entonces yo tenía un trabajo fijo, normal, que he tenido que dejar porque vuelvo a estudiar. ¿Lo puedes decir el trabajo que era? Era de pendienta, en una tienda muy famosa, de vaqueros. Yo estudié comunicación audiovisual, efectivamente estudié eso y he conseguido un trabajo, lo cual ya es bastante increíble. ¿Un trabajo de lo tuyo? Sí, más o menos, o sea, no era como lo que iba buscando, pero me viene bastante bien. Pero está muy bien que lo haga. Y trabajo en una universidad, no vamos a decir que universidad, pero edito básicamente como todos los contenidos, cursos que hacen los profesores, también en la propia universidad, cuando tienen que dar charlas, necesitan microfonar algo, poner algo en un proyector, pues yo tengo que ir a esas cosas. O sea, es un poco como hombre orquesta en el sentido de cualquier cosa audiovisual que haya por ahí. Pero en esencia, editar vídeos. O sea, si os queréis quedar con algo, Marcos edita vídeos para una universidad. ¡Qué buen trabajo! Está muy bien, soy como pseudofuncionario, pero sin serlo. Eso está fenomenal, a ver si me consigo yo uno de esos. Y además tengo que dar bastantes gracias a este trabajo, porque sin este trabajo, la verdad que sacarme una nacería como medio imposible. O sea, hay muchos trabajos que te consumen tu vida diaria fuera del trabajo. Este trabajo, cuando yo salgo del trabajo, tengo la conciencia tranquila, el trabajo se queda en el trabajo, y yo fuera del trabajo soy otra persona. No tengo ningún tipo de estrés ni nada en relación a esto, que eso es de agradecer. Es bastante importante, es cierto. Otra pregunta también bastante preguntada, ¿cuántos años tenemos? Lo dices como dolorida. Tú estás en tu prime, ¿qué dirían ahora, Patricia? No estoy en mi prime. Podría estar mejor, pero aún no estoy mal. ¿Cuántos años tienes, Patricia? Tengo 30 años. Bueno. Está bien. O sea, quiero decirlo. Tampoco está muy bien. Lo que está bien es que todo el mundo siempre se piensa que soy más joven. Los 30 son los nuevos 20. Es cierto. Hay que embracear el que con 30 años todavía es un poco vividor, todavía estás como a tus hobbies, a tus cositas, tal. O sea, es como tienes responsabilidades de adulto, pero sigues queriendo tener muchos hobbies de persona joven. Sí, y sobre todo es como que tienes dinero para hacerlo. Lo cual es un problema según cuando te pilles. Es cierto. Yo tengo 5 años menos, tengo exactamente, bueno, 26. Ahora tienes 26. 4, pero casi todo el año nos llevamos 4 años y medio. Hay mucha gente que le llama esto la atención. Eres muy madura para tu edad, no sé qué. No, no, no. Soy muy inmadura para mi edad. Eres muy inmadura para mi edad. Soy muy inmadura para mi edad. Luego nos preguntan también quién os hizo descubrir el K-Pop o cómo lo descubristeis. Esto lo hemos dicho alguna vez, porque yo tengo una historia bastante... Creo que no he contado nunca sobre esto. Es que también había una pregunta por ahí, tipo, cuál era la primera canción de K-Pop que habíamos escuchado o algo así. A ver, yo creo que por inercia, de alguna forma, lo primero que hemos escuchado todos es el Gangnam Style. Sí y no. Bueno, más o menos. Pero luego, lo siguiente que escuché fue por un mutual de Twitter, que estábamos así como un poco metidillos en cosas como un poco raras por aquel momento. Misei. Misei. Fue de lo primero que escuché. ¿Cuál de ellas? Only you. No, Breathe. Breathe. No sé si se llama Breathe o Kent Breathe, pero esa. Lo primero que todo, Breathe. Pero de forma como contenido de qué es esta droga que me están poniendo delante. Y eso fue como la primera canción que escuché de decir qué. Y luego ya descubrí el K-Pop como tal a través de un amigo que tenemos en común, compañero mío de clase. Y también, ¿por qué no decirlo, Patricia? Él puso el nombre al canal. Él puso el nombre al canal, es verdad. Él puso el nombre al canal. Fue un fuck. Pero, Ferran, si estás viendo esto, nosotros cuando fuimos a hacer el canal no queríamos llamarlo como nada tipo K-Pop Podcast. Nada de K-Pop. No queríamos que tuviese la palabra K-Pop. Y dijimos, cosas graciosas. Nos dijo Nunu Nana. En plan, porque por aquel entonces estaba como... La canción de Jessie. La canción de Jessie. Y aún encima estaba el clip este de Jessie hablando con el Shobin diciendo Nunu Nana. Nunu Nana. Y era como pico de la comedia. Y dijimos, pues nada, Nunu Nana creo que además nos representa bastante. Nada, Ferran ha originado todo. El canal en nombre del podcast, que yo entrara en el K-Pop, nuestra relación. Todo, todo. Con respecto a cómo yo conocí el K-Pop, la verdad que es una historia bastante curiosa. A ver, yo siempre he sido otaku. Yo antes de ser K-Popper, de hecho, yo antes tenía un canal de animes y demás. Y después del canal de animes me hice otro canal de K-Pop. Pues haciendo envirreactions, hablando de grupos, etc. ¿Pero se puede decir el nombre del canal? No, no se puede. Pero da igual porque está todo borrado. O sea, no queda nada. La huella digital. El de hace ya bastante. O sea, llevo subiendo vídeos a YouTube como desde 2010 aproximadamente. La cosa es que yo siempre sabía que existía el K-Pop. Pues en los espomangas, en las Japan Weekends y demás, siempre había K-Pop. Pero yo nunca me había puesto, como digamos, a escuchar K-Pop. En 2014 o así, 2015 más o menos, la novia de mi hermano escuchaba mucho Girls' Generation. Pero tú le preguntas a ella una Girls' Generation y no sabe ninguna. Pero ella las escuchaba porque le gustaban mucho los bailes. Esto es fuerte, ¿eh? Yo no lo sabía. Sí, esto es así. Está viendo aquí una revelación, ¿eh? Sí, sí. Cuando la novia de mi hermano venía a casa, utilizaban mi ordenador. A veces si iban a jugar algún juego del ordenador, pues ella utilizaba mi ordenador. Mi hermano usaba el otro y yo, pues, me ponía a hacer otra cosa o lo que sea. El caso es que yo tenía un juego que se llamaba El Osu. Que es un juego como de ritmo y que se liga muy bien porque es además... O sea, que se liga muy bien con lo que estoy contando. No es que se ligue a través de El Osu. No es que se ligue a través de El Osu. No tiene chat. Que se relaciona mucho con esto porque El Osu es famoso juego de otakus. Es un ridden game, vaya. La novia de mi hermano también jugaba y metió como cinco canciones de Girls' Generation. Entonces yo cuando fui a jugar, las vi ahí y dije, coño, pues esto está bastante bien. Y aparte, ah, esta es la del baile de Ari y del LOL, ¿no? Y demás, ah. Y entonces como que me hacía un poco de tilín y a raíz de eso, como que ya sabía quiénes eran. Entonces sacaban canción y era como, ah. O sea, ese es el origen primigenio de yo entrando al K-pop. Si no fuese por eso... No habrías entrado. Sinceramente creo que habría entrado por A o por B. Era un poco evento canónico, pero eso ya lo aseguró. Nos preguntan por aquí también cuánto tiempo lleváis juntos y viviendo juntos. Juntos ya lo hemos dicho. Vamos a hacer cinco años dentro de poco y viviendo juntos llevamos tres años. Fue justo después del COVID. No, fue durante el COVID, de hecho. Que yo me tuve que venir con un salvoconducto. Es verdad. No sé si nos lo ha preguntado nadie, pero Patricia es de Valencia. Yo soy de Madrid. Ahora estamos viviendo los dos en Madrid. Entonces durante el COVID estábamos como en nuestra época de más enamorados. Y teníamos el COVID, por lo tanto esto era como muy dramático para nosotros. O sea, no teníamos el COVID nosotros. Existía el COVID. Existía el COVID y pues estaba todo esto de no puedes salir de casa, no puedes salir de tu comunidad autónoma. Y después del COVID encontramos trabajo rápidamente, tanto tú como yo. Se dieron como muchas circunstancias favorables en la vida para que hoy estemos viviendo aquí. Demasiadas. Demasiadas, yo diría. Y pues aquí estamos en una casa en Madrid, lo cual es bastante increíble. Es increíble. Con respecto a la pregunta de si tenemos pensado como mudarnos o remodelar la casa. Remodelar sí, pero nos va a costar años de vida. Primero tengo que acabar mis estudios otra vez, encontrar un trabajo de lo mío que tenga un buen horario y un pago justo. Y acorde a todo lo que he estudiado. Y después de eso ya nos podremos plantear en hacer pequeñas reformas o retoquitos a la casa. Mudarnos, de momento no. Ya me gustaría a mí tener mi casita con techos altos, chimenea de obra de escayola. Sin gotele. Con el suelo de parque. Yo lo he dicho muchas veces, yo solo quiero mi casa de Valencia, pero aquí en Madrid. Por cierto, tenemos un vídeo enseñando la casa, pero tenemos pendiente grabar uno nuevo porque ha habido bastantes cambios. Es raro porque aquí nos han pedido cosas, hay gente que no ha preguntado y simplemente ha pedido. Y nadie ha pedido que volvamos a hacer el house tour, que es algo que nos piden siempre, pero por castigo. No ha cambiado tanto la casa. Ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. El vídeo que tenemos, o sea, tú tenías el pelo largo. Wow. Ese es el baremo. Wonjo Lights nos pregunta, ¿tenéis algún hobby fuera del K-pop? Pero bastantes. Sí, bastantes. O sea, yo diría que bastantes. De hecho, Patricia y yo nos conocimos por el K-pop, pero si fuese solo por el K-pop nunca habríamos sido pareja. Hay mucha gente que me he echado una pareja por el K-pop, pues todo tiene que girar alrededor del K-pop. Y es como que cuando te sales de ese hueco ya se empiezan a tambalear las cosas. Efectivamente. Pero Patricia y yo pues coincidíamos en mil cosas. En plan el humor, los hobbies, la forma de disfrutar del tiempo libre, el cómo te relacionas con la gente. Entonces son como muchas cosas. A título personal, hobbies que nos gustan. A mí todo tipo de manualidades, ¿por qué no decirlo? Me encanta hacer pulseras, crochet... ¿Qué hora es? La mejor. ¿Qué hora es? Yo trabajo, no hago pulseras. Scrapbook no está mal, lo he probado y está bien. No tengo el commitment como para hacer como diarios, lettering... Tienes muy poca fuerza de voluntad. Eso es cierto. O sea, como que tú quieres hacer mil cosas, pero luego no las quieres hacer. Alfombras también era muy divertido hacer. Pero te pasaba lo mismo. Me pasa una cosa y es que normalmente necesito como una manualidad... Que se empiece y se acabe. Exacto. Que tenga principio y final en la misma sesión. Patricia lleva fatal... Pues si no se me hace cuesta arriba. Las cosas a largo plazo. Fatal. Hobbies míos. Bueno, toda la parte de ahí atrás se ha visto durante todos los podcasts. Evidentemente a mí me gustan mucho los juegos de mesa. De hecho, la gente pregunta, ¿por qué no ponéis álbumes de K-pop? En plan, ¿por qué hay como juegos de mesa? Bueno, pues porque eso es la ludoteca. Los álbumes ahora están en el plato que sabiamente montamos. Sí. Como espacio en el que no hacer esto cada vez que teníamos que grabar. Yo creo que de hecho vamos a empezar a grabar por allí bastante más estos vídeos. Lo único que esto es ahora obviamente por la nostalgia. Empezamos aquí. Había que hacerlo. La mesa ha cambiado de todas formas. Pero no se anota. Precisamente para eso. Para jugar a juegos de mesa. Precisamente porque no cabían los tableros grandes. ¿Qué otros hobbies tienes tú también, Patricia? Sorprendentemente me gustan los videojuegos. No tanto como a ti, pero me gustan. Me gusta sobre todo el Beat Saber. Y ahora estoy entrando en los Souls. ¿A qué juego estás jugando ahora? Al Elden Ring. Estoy desarrollando mi skill. O sea, es una cosa que me gusta porque es un juego en el que yo veía a jugar a Marcos y decía esto es imposible que yo lo haga. Y de alguna forma lo estoy haciendo. Te estás como reencontrando a través del juego, ¿no? Estoy desarrollando como capacidades a través del juego. Es verdad que una cosa que te pasa a ti mucho es como intentas algo nuevo. Si no eres la mejor persona haciendo eso del mundo, lo dropeas. Es cierto. Y con el Elden Ring es como lo has empezado, eras terriblemente mala y por alguna razón no lo has dejado. O sea, como que te has picado en mejorar. Que es de lo que va a la vida de alguna forma. Es de lo que va a la vida de alguna forma. Toma, los Souls te enseñan cosas. Y el Beat Saber igual. A ver, en el Beat Saber creo que nunca fui tan mala. Pero eres muy buena. Yo soy bastante malo al Beat Saber. No soy tan tan buena. Mejor que la media. Me defiendo. A mí evidentemente también me gustan los videojuegos. Bueno, digo, evidentemente no tendría por qué ser evidente, ¿no? Pero jugué mucho pues a todos los multipliers en plan. Jugaba al WoW, jugaba al LoL, a los Call of Duties en su día. O sea, yo cuando era más niño rata, pues era más niño rata. Pero digamos que cuando pasé a la universidad era muy de jugar tú solo, tranquilito. Y si me preguntáis, es que aunque no me lo preguntéis, lo digo yo. Mi juego favorito es el Outer Wilds porque la gente a la que le gusta el Outer Wilds no pueden... Tiene que hablar del Outer Wilds. No pueden callarse sobre el Outer Wilds. Es un juego muy bueno, juéguenlo. Pero con cuidado porque no es para todo el mundo también te digo. ¿Algún hobby más que tengas por ahí? A ver, esto ya es... Gastar dinero. Gastar dinero. Me encanta gastar dinero. No, pero el coleccionismo. Me gusta coleccionar cosas. Siempre me ha gustado coleccionar de todo. Y el K-pop ha sido un pozo sin fondo en el cual nunca paras de gastar dinero. O sea, yo de pequeña ya empecé... ¿Os acordáis los que seáis de mi quinta? Que esto es viejo de cojones. De que antiguamente tú te comprabas un álbum de fotos. En plan, un álbum de estos en plan que tenía las estas para poner las fotos. Pero no ponías fotos. Pegabas pegatinas. Es como que comprabas pegatinas y tú te hacías un álbum pegando las pegatinas que más te gustaban. Coleccionaba cromos. Me hice la colección entera de los danoninos de Pokémon. También coleccionaba... Había como antiguamente las fotocasts de antaño. Eran como unos sobres que eran fotos, literalmente fotos 10x15. Y había de las Spice Girls, de Operación Triunfo. Los cómics de las Witch. Luego ya me pasé a algo mucho peor. La ropa. Más caro. Y decís, ¿cómo se colecciona ropa? Ediciones limitadas. Me dice una enferma de las ediciones limitadas que sacaba de H&M con diseñadores. Colecciono también bolsos antiguos. Me gustan los bolsos vintage. Que por cierto, lo has dicho antes, pero a ti tú también eres muy Pokéfan. Sí. Lo que pasa es que los últimos ya no me han llamado tanto. Yo desde pequeña tengo una Game Boy con un Pokémon y he tenido todas las Game Boys con todos los Pokémon. Excepto la Nintendo 2DS. Pokémon favorito. ¿De todos? Videojuego y Pokémon. Diamante Perla Platino. Y por alguna razón me gusta bastante uno que se llama Sigilip. Que es como un pájaro tipo azteca raro. Pero me gusta mucho. Y luego otro que me he dejado que también me gusta mucho. Profesor Leighton. Ah, bueno. Me encantan los Profesor Leighton. Soy una loca de los Profesor Leighton. Me los he pasado todos. Hacemos una ronda como de preguntas rápidas porque hay aquí como cosas que se responden en... Sí o no. A o B. ¿Carborana o boloñesa? Es que carbonara tiene que ser carbonara bien hecha, ¿eh? No fake carbonara. Boloñesa siempre. Carbonara bien hecha. En plan de la de... Con huevo y eso. Con huevo y parmesano. ¿Decís váter o retrete? Váter. Váter. 100%. Ya que estamos celebrando el décimo cumpleaños de Mamá Muy Red Velvet, ¿cuál prefieren...? Uy, la pregunta. Red Velvet. Esta pregunta ha sido hecha ya sabiendo la respuesta. Es una excusa para mencionar otra vez a Red Velvet. Literalmente no hay directo en el que no se menciona a Red Velvet. Todo lleva a Red Velvet. Todo lleva a la SM. Todo lleva a la SM, es verdad. Oh, esta me encanta. Preferís no tener codos o no tener rodillas. 100% no tener rodillas. Es que sin codos, ¿qué haces? Nada. No puedes hacer nada. Eres un Playmobil. Eres un Playmobil. No puedes hacer nada. Es decir que hay como preguntas muy elaboradas que sinceramente no vamos a responder, no porque no nos gusten o lo que sea, sino porque siento que de alguna forma en estos vídeos que estamos haciendo se responderán. ¿Cuáles son vuestros grupos favoritos? ¿Cuáles son vuestras canciones favoritas? ¿Vuestros top 5 bias del K-pop? ¿Vuestro favorito de cada generación? Todo eso, habrá un vídeo para ello en su día, seguramente. ¿Alguna vez el equipo los ha llevado a discutir? Seguro. Sí, 100%. 100%. Pero yo creo que discutir se refiere a discusión acalorada, en plan cabreo gordo. ¿Cabreo gordo? Igualmente sí. De forma colateral, sí. O sea, no sobre un grupo. Por ejemplo... O sea, no es como que tú me hayas dicho, no me gusta la canción de Teyon y yo, vete a la mierda, tía Patricia. Y me he ido y no te he hablado durante 7 horas. No eso. Pero sí que a raíz de, a lo mejor, comentarios, berrinches, te puedes pegar. Esto es una cosa que además quiero aclarar y, en general, yo creo que todas las parejas en internet lo dicen todo el rato, pero muchas veces en los directos que estamos muchas horas, hay veces que parece como que nos enfadamos o que tenemos nuestros vaivenes. Es lo más normal del mundo. Estoy seguro que toda la gente que tiene pareja que está viendo este vídeo, puntualmente siempre vais a discutir. O sea... O sea, ¿hay algo en lo que no concuerdas o que tienes que hablar o que...? Justo. Como no pilíen, madre mía, no, ay, qué mal. Y es como, es lo más normal del mundo. En plan, no está pasando nada. No pasa nada. No está pasando nada. No nos odiamos, no lo vamos a dejar mañana. O sea, y si lo fuésemos a dejar, creo que precisamente no tener discusiones es como un indicativo más grande porque es como que te la pela todo absolutamente. Vale, no discutís porque de verdad vivís perfectos o porque tenéis una indiferencia brutal el uno del otro. O peor todavía, porque no quieres generar conflicto. Exacto. Es que, cuidado. Evitar los conflictos es malo. Hay que hablar las cosas. De repente, podcast de terapia de pareja. Terapia de pareja por la cara. Esta es curiosa. Esta es curiosa. Si les da la oportunidad de conocer a sus idols fabs y ser amigos, pero deben romper, ¿romperían? ¿Me dejarías por ser amigo de Dejon? A ver, siempre digo lo mismo. No hablamos el mismo idioma. Pero entiendo que en el hipotético caso de somos full amigos y podemos conversar de forma completamente orgánica. Mmm, si te dejan nada, 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 nada. Sinceramente, no. No. En plan, en ningún escenario porque, es lo que digo, o sea, tú muchas veces con los idols puedes tener como la idea de que te llevaría genial o lo que sea, pero es que... Es que no tiene por qué. El idol puede ser radicalmente distinto de lo que nosotros conocemos, pese a que consumamos cantidades ingentes de ese contenido y de que hayamos visto a ese idol en mil facetas. Es que nunca lo sabes. Y entonces, ¿vas a dejar a la persona a la que quieres y que ya sabes que te cae genial y que la quieres muchísimo por jugártela a una carta? La verdad que no. Y si rompes tu relación y luego a los dos días te peleas con el idol por cualquier tontería, es absurdo. Te jodería mucho. En plan, no tiene ningún sentido. Sí. No, 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 no. Hay mucha gente, bueno, k-popers, parejas k-popers, que es como, si en algún momento conocemos a tal, te dejo que me engañes. O te dejo como que... A ver, yo sinceramente sí que te dejaría que me engañes, es por Jejean, Patricia. Queda de sojas brutal, pero si luego me lo dijese, diría, hostia, Patricia. ¿Cómo has dejado esa bala? ¿Cómo has perdido esa bala? Es que esto es irreal, porque es que te tienes que poner en el contexto. O sea, tú como persona física normal no vas a gustarle al idol. Esto que quede claro, hay mucha gente que tiene ahí sus movidas y sus fantasías, claramente ni siquiera vas a llamarle la atención. Puedes tener la autoestima muy alta, me encantaría tener tu autoestima, pero yo si viera a Jejean me escondería. Literalmente, no querría mantener contacto directo, ocular, en plan, no quiero que nos presenten. Primero, me daría demasiada vergüenza. Segundo, estaría cringeando todo el rato. Tercero, es que sería consciente de lo mucho que él me gusta y lo mucho que a él se la apelo. Te entiendo. Yo es que además, en mi caso, como mi idol, Deion, me saca nueve años. O sea, es que ni siquiera la relación es como... Pero sí que te dejaría que te liaras con Sylvie. Ya, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Que había otra pregunta por ahí, más o menos, sobre eso. ¿Nunca se han puesto celosos de algún idol que le guste al otro? Como que se nota muy claramente cuando estás hablando como de idealizar a un idol o de que te guste como artista. Lo aprecio mucho, lo valoro mucho y todo eso. Pero nunca llega el punto de decir, te miro de reojo porque realmente me gusta más que tú. O, madre mía, si pudiese, te cambiaba. Pero ya mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Son como conductas tan tóxicas que es que no tiene sentido. Marcos tiene hora de fondo a Tellon y le digo, mira qué guapa tu novia. Ya, tú tienes a Wendy. Ahora no, pero he tenido a Wendy. Es que en el iPhone se pueden poner muchos fondos de pantalla. Viene muy bien. Viene muy bien. Chorongyuri nos pregunta, ¿cómo creéis que ha cambiado el tema de ser kpopers rollo si está mejor visto socialmente? Yo sinceramente creo que ha cambiado bastante, más que nada porque el kpop se conoce mucho más. Es que creo que todo lo que es contenido tipo anime, kpop, videojuegos, etcétera, desde que existen las redes sociales se ha expandido mucho y se ha podido relacionar la gente y entonces al relacionarse la gente a través de internet se ha favorecido que la gente también se relacione en persona. Entonces deja de ser tan raro. Creo que se conoce más. Creo que de alguna forma la gente que es tolerante por lo general a este tipo de cosas es muy tolerante y la gente que era intolerante ya antes pues lo sigue siendo. Sí, pero yo por ejemplo me acuerdo de cuando yo era mucho más pequeña y por ejemplo ibas a un salón del manga o una cosa así, tenía connotaciones. Ahora tú dices la Japan y parece que vas pues al mercado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, está como socialmente mucho más aceptado. Te puede gustar más o menos, pero está aceptado. Sí, y de alguna forma el kpop pues lo mismo y además es que el hecho de que haya grupos que hayan hecho cosas tan globales y que salgan en los anuncios, que sean como de conocimiento popular para la gente, al estar más familiarizado es como ok. La de si os diesen la oportunidad de entrevistar a algún idol, solista o en general cualquier cosa, ¿tú tienes como alguien que digas me muero de ganas por entrevistar? Sí. Yo podría decirte me muero de ganas por entrevistar a Taeyeon, pero al no poder comunicarme como directamente con ella. Claro. Para mí sería antes prioritario a alguien que pueda hablar en inglés por lo menos. Me pasa lo mismo, creo que el hecho de entrevistar a un idol tiene que ver también con el momento que vas a pasar con el idol, que no sea awkward, que no sea como una entrevista como muy fría, muy de... Quiero entrevistar a Lili. Lili tiene pinta de ser muy graciosa, Junjin de Le Serafin también me parece que es una persona que daría bastante juego. En general, como todos los idols que no son como full Korean y que tienen como todo este background de estar en internet, de memes y demás. Hoy me ha salido un clip de Zero is One. ¿Sabes el meme de Very demure, very polite? Que es literalmente lo han quemado en dos días. No sé cuál es. La cosa es que ellos ya han hecho un vídeo en el que ya han incorporado eso. Son la gente más crónicamente online de la historia. Ese meme tiene como tres días de vida y ya está quemándose, pero ellos ya lo han usado. La típica pregunta que le hacen a los idols, ¿cuál es vuestro MBTI? Esto es un clásico, Patricia. ¿Cuál es tu MBTI? YNFP. Los dos somos YNFPs. He de decir que tengo que hacerlo otra vez, Patricia. Yo también. Igual deberíamos hacer un directo haciendo el test del MBTI. Pero es que en directo me siento muy juzgado, Patricia. Creo que no sería sincero conmigo mismo. No te daría como una perspectiva de algo que tú crees que es de una forma y en realidad es de otra. Puede ser. Es que a mí me pasa eso. O sea, de alguna forma sigo empatizando mucho con el YNFP. Creo que no cambiaría mucho el Y no me lo quita nadie. La Y. La Y no me la va a quitar nadie nunca. Pero sí que pienso que a lo mejor podría cambiar alguna de las otras. Aún así, yo siempre lo digo, lo que más hay en el mundo son YNFPs, pero también por las características que se le asocian, ¿no? Son como lo típico de tengo un mundo interior muy grande, me considero muy creativo, tengo como síndrome del impostor. Creo que todos nos percibimos así, pero realmente no todos somos así. Ya. Hay veces que pienso que el MBTI este te lo tendría que hacer como una persona muy cercana a ti para saber cómo realmente tú eres para la gente. Pero igual eso también tiene que ver. El hecho de que tú eres de una forma en que tú sabes que eres así, pero aún así la gente te percibe de forma distinta. Ya, ya. Tú empatizas con el YNFP. ¿O crees que ha cambiado algo? No lo sé, porque es que las otras letras me... No, no... Nunca sé en qué cambia exactamente. No sé qué son, ¿no? Es como qué diferencia hay de YNFP a ISFP. Yo tampoco lo sé muy bien. ¿Cuál es el punto? No lo sé muy bien, yo tampoco. No tengo ni idea. ¿Cuánto gastaste hoy? Hoy he gastado unos 28 euros. He comprado cosas que necesitaba en plan materiales y he hecho una pequeña compra de comida. No he hecho, creo, ningún gasto absurdamente irresponsable. ¿Has hecho gasto de adulto? Sí. Bueno, para los que estén un poco perdidos es como coña decir en todos los directos que hacemos, que por cierto tenemos un canal de directos, si os estáis viendo este vídeo nuevo, pues saber que podéis ver mucho más contenido como este allí. Y pues siempre está la de cuánto dinero te has gastado hoy, Patricia. Entonces, bueno... ¿De dónde salió eso? ¿A quién se le ocurrió preguntar un día cuánto dinero te has gastado hoy? O sea, alguien lo preguntó y yo dije que debería tomarse como norma preguntarte todos los días cuánto te has gastado. Porque es que hubo como un tiempo que tú empezabas todos los directos diciendo, gente, he pecado, me he comprado no sé qué. Entonces, ya como que todo el mundo te decía, ¿qué te has comprado hoy, Patricia? Javi nos pregunta, ¿cuál ha sido el mejor momento de cada uno, Javi? Que además, Nunu Antiguo, Primigenio... Primigenio. Y, ya por qué no decirlo, un muy buen amigo, Patricia. Sí. ¿Cuál ha sido nuestro mejor momento? ¿Se refiere a como personal o dentro del canal? Yo creo que dentro del canal será, ¿no? Creo que cuando empezamos el canal, o sea, más allá de que ahora yo veo en retrospectiva y digo, hostia, vaya hostia bien dada tenía. Yo en ese momento era bastante feliz en el sentido de no estaba nada agobiado con el canal, hacía las cosas como muy de forma espontánea. Creo que también era como por la motivación de empezar, ¿no? Cuando empiezas un proyecto nuevo, siempre tienes como esas ganas de querer llevarlo a cabo y luego con el tiempo, cuando pasa a ser como algo que... Una responsabilidad. Una responsabilidad se te echa mucho más a... te cuesta todo mucho más. Es cierto. Sí, yo creo que no era tan tan al principio, pero en la época, por ejemplo, que nos fuimos a Dinamarca... Eso es bastante al principio. Sí, pero... O sea, ahí no llevábamos ni cuatro capítulos. Ahí yo creo que estaba bien. Aún había algo de ingenuidad cuando compramos ese álbum overpriced sacando esa boñun. Lo recuerdo, era un momento como... Buah. Live. Live. Había otra pregunta por ahí. ¿Cuál ha sido nuestro mayor reto con el canal? No me acuerdo cómo era exactamente, pero era algo así. Como que con el canal me he como impuesto el que tenga que estar como bien hecho. O sea, lo quería hacer como por las risas y como porque me apetecía, pero al mismo tiempo quería que estuviese bien hecho. Marco siempre ha sido muy específico en todas las cosas técnicas. Siempre ha cuidado que se viera bien, que se escuche bien. Bien... Esto mismo. Luego también hubo un tiempo que me generó como muchísimo estrés y en plan de estar completamente agobiado, estresado, no hacer ocio por tener que estar con esto, no saber gestionar mi tiempo, mis emociones. Entonces, al mismo tiempo, eso creo que me ha ayudado bastante. Porque ahora ya es como que sé dividir bastante mejor qué es importante, qué prioridad le tengo que dar a cada cosa. El canal en ese sentido me ha enseñado bastante a que la vida no es tan seria, pero al mismo tiempo hay que tomársela. Las cosas que te gustan le tienes que meter siempre un poquito de... No te puedes olvidar, ¿sabes? Pero que tampoco tiene por qué esto consumirte tu día a día. ¿En tu caso? Extrapolar cosas que me gustaban al K-pop, intentar como hacer una mezcla de cosas y sobre todo intentar conformarme con los resultados. Todavía estás trabajando en ello. Todavía estoy trabajando en ello, pero soy una persona con una combinación terrible que es hiperautoexigencia y síndrome del impostor. En mi cabeza nada sale bien, en mi cabeza está todo mal. Y poco a poco el tener también como el feedback de la gente a la hora de hacer las cosas es como... Igual no está tan mal. Igual podemos sobrellevar la ansiedad y no borrarlo y dejar que exista por lo menos. Es un pasito. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que hemos respondido bastantes preguntas. Seguro que nos han quedado un montón. O sea, tenemos como más de 200 preguntas. Hay una barbaridad de preguntas. Pero como os decimos, seguramente haya contenido de vídeo relacionado a esas preguntas. O sea, que no se van a quedar sin responder. Vamos a satisfacer vuestra curiosidad en otro momento, simplemente. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por apoyarnos durante todo este tiempo y por ser tanta gente. Estamos muy felices de todo el apoyo y amor que nos dais pese a que mucha gente nos odie y estén como con el rumrum de ¡Ay, Dios, qué rabia! Nosotros nos quedamos al final con la gente que nos apoya. Sí. A ver que como nos quedemos con los malos, nos volvemos locos, Patricia. Efectivamente, al final del día hay que quedarse con la gente que te quiere. Y como leía una persona una vez, además fue una persona en Instagram, fue random. ¿Por qué le darías importancia a la opinión de alguien a quien no le pedirías consejo? Para pensar, señores. Para pensar, señores. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!